En horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para Familias Felices Cordiales saludos para todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos con gran cariño, con gran afecto, Calor de Hogar para Familias Felices bajo la conducción en estos momentos de Marlo Chacón, su servidor, su amigo productor nacional independiente número 433, locutor, Universidad Central de Venezuela 47866 Qué gusto poder compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de Pentecostés en la familia, la venida del Espíritu Santo sobre la familia y lo vamos a hacer apoyándonos en la Biblia, en la Biblia Católica, también en el Catecismo de la Iglesia Católica y un poco también de tecnología. Nos vamos a apoyar con algunas notas que tengo para ustedes acá en el celular. Este programa lo tenemos para ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y con la dirección de nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén. Agradable poder llegar con este tema donde, por cierto, la Virgen María tuvo un papel protagónico. Estaba ella reunida con los apóstoles. Vamos a empezar este programa de hoy con dos breves citas bíblicas. La primera de ellas, tomadas del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Y dice lo siguiente, esto era unos días antes de Pentecostés. No se había producido todavía la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y dice la palabra lo siguiente, que todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Este es un versículo potente, ¿verdad? Todos ellos, los apóstoles, la Virgen María y algún grupo adicional de hombres y mujeres, adicional a los apóstoles, perseveraban en la oración con un mismo espíritu, con un mismo sentir. Y aquel perseverar en la oración empieza a producir aquel calorcito de hogar, aquel calor de la presencia de Dios. Ahora vámonos a la segunda cita. Llega el día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 4. Voy a leer solo cuatro versículos. Ustedes pueden leer más si quieren. Hechos, capítulo 2. Y dice lo siguiente, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que, separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos. Y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Maravilloso, ¿no? Ahora vamos a llevar esta palabra de Dios, que es para toda la iglesia, pero vamos a llevarla a tu núcleo familiar, a mi núcleo familiar. La familia necesitada del Espíritu Santo. Tu familia y mi familia. La familia de Angie. La familia de cada uno de los integrantes de Radio Natividad. La familia de cada uno de nuestros oyentes. Necesitamos estar como los apóstoles y la Virgen antes de Pentecostés. Dice, todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres. De María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Y luego dice que cuando llega el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Se parece mucho a la familia, ¿verdad? De pronto viene del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llena toda la casa donde estaban. Imaginemos la casa de cada uno de nosotros. Imaginemos el hogar de cada uno de nosotros. La familia, padre, madre, hijo, perseverando en oración. Papá, mamá, hijos preparándose para el día de Pentecostés. Pidiendo a la Virgen también que se haga presente junto con nosotros en la casa y nos vamos preparando para el día de Pentecostés. Llega el día de la Vigilia, el día previo al domingo de Pentecostés y de repente viene del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Se aparecen lenguas como de fuego las que se van posando sobre cada uno de ellos. Y aquí vale la pena meditar algo al llegar el día de Pentecostés. Y es, ¿por qué a veces falta el fuego, el calor, la alegría de la presencia de Dios en el hogar? ¿Por qué no pedimos el auxilio del Espíritu Santo? ¿Por qué a veces la familia se enfría tanto? ¿Por qué se enfría tanto la relación entre la esposa y el esposo? ¿Entre el esposo y la esposa? ¿Por qué se enfría la relación de los padres con los hijos? ¿De los hermanos entre hermanos? ¿Con la abuela, con el abuelo, con los tíos? Porque está faltando el calor del Espíritu Santo. ¿Quién le da verdaderamente calor al hogar? El Espíritu Santo. Entonces necesitamos tener eso bien presente. Este domingo que se celebra la gran fiesta de Pentecostés y que termina la Pascua, preparémonos en familia. Por supuesto, vayamos a la Vigilia Pascual en nuestra parroquia. Recibamos el Espíritu Santo con gran fervor, pero tengamos conciencia de que la iglesia no solo es la parroquia, sino que también es el grupo familiar, el núcleo familiar necesitado del auxilio de lo alto. En unos minutos continuamos con este tema, Pentecostés en la familia. Familia que reza unida, permanece unida. Continuamos con este tema maravilloso, Pentecostés en la familia, la venida del Espíritu Santo a nuestro grupo familiar, a nuestro grupo familiar. Y que sirva esta fiesta de Pentecostés de este año para verificar cómo está el calor en nuestro hogar. ¿Qué está faltando en casa? ¿Está fría la relación? ¿Está seca y distante la relación entre el esposo y la esposa? ¿Entre padre e hijos? ¿Madre e hijos? ¿Hermanos entre hermanos? ¿Relación con los abuelos? Si sentimos que se va agotando en sequedad y en falta de amor la vida familiar, sin duda está faltando el fuego de Pentecostés. Está faltando el fuego del Espíritu Santo. El libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el Antiguo Testamento, en el versículos 24 al 30, dice lo siguiente, Los recogeré de todos los países. Derramaré sobre ustedes agua purificadora y quedarán purificados. Los purificaré de toda mancha y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y les pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandatos y respeten mis órdenes. Habitarán en la tierra que yo le di a sus padres. Ustedes serán para mí un pueblo y a mí me tendrán por su Dios. Les limpiaré de todas sus manchas. Mandaré trigo y lo multiplicaré y no los dejaré pasar hambre. Multiplicaré los frutos y los productos del campo y no serán más humillados ante los demás pueblos padeciendo hambre. Bellísima esta cita de Ezequiel que hace referencia al derramamiento sobre nosotros del agua purificadora del espíritu. Así que nos limpiará de toda mancha y de toda idolatría. Esto es sencillamente extraordinario. Pero luego el mismo libro de Ezequiel en el capítulo 37 habla de los huesos secos. Y vamos a evaluarnos con sinceridad de corazón. ¿Estamos acaso en nuestro hogar como huesos secos? ¿Qué está pasando en nuestra vida que se va secando el amor, que se va secando la alegría, la esperanza, la fe? Escuchen esto. Yahvé puso su mano sobre mí y su espíritu me llevó dejándome en una llanura llena de huesos. Me hizo pasar en todas direcciones en medio de ellos. Los huesos completamente secos eran muy numerosos sobre la superficie de la llanura. Y Yahvé me preguntó ¿Piensas que podrán revivir estos huesos? Yo preguntaría ¿Y tú piensas que podrán revivir los huesos secos de nuestra vida familiar? Yo les digo que sí con la ayuda de Dios. Y yo le contesté Señor Yahvé tú solo lo sabes. Entonces me dijo habla de parte mía sobre estos huesos y les dirás huesos secos escuchen la palabra de Yahvé. Voy a hacer entrar un espíritu en ustedes y volverán a vivir. Pondré sobre ustedes nervios y haré crecer carne y los cubriré con piel y pondré en ustedes mi espíritu de manera que vivirán y sabrán que yo soy Yahvé. Yo hablé como Yahvé me lo había dicho y mientras lo hacía se produjo un ruido y un alboroto. Los huesos se juntaron se cubrieron de nervios se formó carne y la piel se extendía por encima pero no había espíritu en ellos. Yahvé entonces me dijo habla de parte mía al espíritu llámalo hijo de hombre y dile de parte del Señor Yahvé espíritu ven por los cuatro lados y sopla sobre estos muertos para que vivan. Lo hice según la orden de Yahvé y el espíritu entró en ellos se reanimaron y se pusieron de pie. Eran un ejército grande muy grande bellísima lectura ¿verdad? Extraordinaria extraordinaria eso es Ezequiel capítulo 37 para que ustedes sepan las citas que hemos usado hoy Hechos capítulo 1 la espera de Pentecostés Hechos 2 el día de Pentecostés Ezequiel 36 les daré con el espíritu corazón nuevo y vida nueva y Ezequiel 37 convertiré los huesos secos en cuerpos llenos de vida y con el alma fuerte y renovada como un ejército poderoso entonces eso está haciendo falta en nuestra casa está haciendo falta en nuestro hogar ¿ok? es un tema maravilloso invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que en tu hogar y en mi hogar en el hogar de cada uno de nosotros se respire la dulzura y el calor que sólo puede dar el Espíritu Santo aquel que se sembró en el vientre de la Virgen María y que le hace concebir al Mesías al Hijo de Dios que nace en Belén de María y con el apoyo de San José su padre adoptivo y viene a traer el calor al mundo el calor del hogar y el Espíritu Santo como fuego es el que produce esa vida en el vientre de María Santísima quiero dentro de este segmento hablarles un poco de línea SOS Proyecto Esperanza voy a hablarles de línea SOS Proyecto Esperanza el aborto cambió mi vida si tú mujer has sufrido has padecido un aborto un aborto que no haya sido natural orgánico sino producido y hoy sufren las consecuencias de ese aborto si tú mujer estás a punto de abortar si tú hombre padre de familia has obligado a tu mujer o alguna otra mujer a abortar a un hijo has presionado para que eso se dé si tú papá o mamá has presionado a una hija para que aborte a su bebé si sientes ese profundo dolor y mucha soledad si estás arrepentida o arrepentido y desearías que nunca hubiese pasado nosotros podemos ayudarte tu consulta es confidencial vía telefónica toma nota del número telefónico 0416 172 8622 repito 0416 172 8622 totalmente confidencial tu llamada y allí podremos ayudarte si María los primeros invitados de nuestro hogar continuamos amigas amigos calor de hogar para familias felices calor de hogar para familias llenas de la gracia de Dios para hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo jóvenes llenos de energía y de esperanza porque tienen su fe puesta en Dios jóvenes adultos que sintonizan este programa necesitamos renovarnos este año en la gracia del Espíritu Santo para que Él nos dé vida nueva como esa canción tan hermosa que acabamos de oír que el Espíritu Santo sople sobre nosotros renueve nuestra vida restaure nuestra fe y fortalezca nuestras ganas de seguir adelante hasta el final de nuestras vidas con una vida llena de la presencia de Dios y que si hemos caído si nos hemos equivocado confesemos nuestros pecados y tengamos la gracia de devolver a la casa como el hijo pródigo que después de haberse equivocado y de haber malgastados vida dinero derrochado vida salud dinero se arrepiente vuelve a la casa de Dios y Dios lo recibe el Padre Dios lo recibe con los brazos abiertos que así sea para cada uno de nosotros y que no termine el error ganando la batalla sino la gracia de Dios ok bien Pentecostés el Catecismo Católico lo pongo así en pantalla para que lo vean ustedes también a través de YouTube Pentecostés numeral setecientos treinta y uno del Catecismo Católico el día de Pentecostés al término de las siete semanas pascuales la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta da y comunica como persona divina desde su plenitud Cristo el Señor derrama profusamente el Espíritu Santo eso lo dice el numeral setecientos treinta y uno y en el setecientos treinta y dos dice en este día se revela plenamente la Santísima Trinidad desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en él en la humildad de la carne y en la fe participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo Padre Hijo y Espíritu Santo y en esta fiesta de Pentecostés se nos revela se nos hace cercano nos inunda nos planifica el Espíritu de Dios el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos el tiempo de la iglesia el tiempo ya heredado pero todavía no consumado por el Espíritu Santo descubrimos que Dios es amor y el amor es el primer don que contiene a todos los demás y en Pentecostés la prueba de que somos hijos de Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre por la gracia del Espíritu Santo nosotros podemos encontrarnos con Dios Padre y con Dios Hijo ya de una manera personalizada ya nos ocurre como a la samaritana en el Evangelio de San Juan capítulo 4 cuando ella sale a predicar que se había encontrado con Jesús los primeros creían por las palabras de la samaritana pero los siguientes creían porque ellos mismos conocieron personalmente a Jesús y así ocurre con nosotros en una fiesta como Pentecostés es tal el derroche de gracia del Espíritu Santo que tú y yo podemos tener una experiencia personal del amor de Dios entonces los invito a estar pendientes el sábado previo al día al domingo de Pentecostés en todas las parroquias de San Cristóbal del Táchira de Venezuela y del mundo se celebra la vigilia de Pentecostés atentos vayan a esa vigilia compartan ese momento de oración recuerden Hechos de los Apóstoles capítulo 1 ese versículo donde dice que todos perseveraban en la oración en compañía de María la madre de Jesús y de otros de sus hermanos entonces vale la pena ir a la vigilia de Pentecostés asistir a la misa en la vigilia si se puede y luego acompañar un rato en oración al Santísimo Sacramento para prepararnos para esa fusión del Espíritu Santo ahora ¿qué produce el Espíritu Santo en la vida familiar? el Espíritu Santo en la vida familiar pues da la gracia primero de renovar el bautismo todos los días recuerden que en el Sacramento del Bautismo la acción de Dios es que el Espíritu Santo desciende a nosotros somos ungidos en el nombre de Cristo y nos hacemos hijos de Dios por acción del Espíritu Santo a partir de ese momento el Espíritu mismo clama dentro de nosotros y nos ayuda a decir Abba Padre que lo acabamos de leer entonces se renueva el Sacramento del Bautismo el día de Pentecostés en segundo lugar el un Sacramento muy ligado al Espíritu Santo es el Sacramento de la Confirmación ese día también se renueva y en la Confirmación se recibe en plenitud todas las gracias y todos los dones del Espíritu Santo esos dos sacramentos esenciales para mostrar la acción del Espíritu Santo necesitan ser más vividos en tu casa en mi casa ¿a qué me estoy refiriendo? si hay personas en la familia que no estén bautizadas aún siendo jóvenes o adultos procuremos que reciban la catequesis y se bauticen para que reciban el Espíritu Santo y la unción como hijos de Dios en segundo lugar si hay niños jóvenes adolescentes que no se hayan confirmado vale la pena acercarse a la parroquia o a alguna organización católica que pueda ayudarnos de manera que estas personas que no han recibido el Sacramento de la Confirmación lo reciban si no da tiempo para este domingo porque el día de Pentecostés está ya muy cercano bueno pero que empiece la preparación para la confirmación de los muchachos o de los jóvenes o de los adultos que no se hayan confirmado vale la pena y otro otro accionar muy poderoso del Espíritu Santo en Pentecostés es que se pueden renovar por la gracia de Dios en nosotros todos los sacramentos el Sacramento del Matrimonio para los Sacerdotes el Sacramento del Orden Sacerdotal y así para cada persona todos los sacramentos se pueden vivir con mayor conocimiento profundo con mayor conocimiento de causa ahora internamente además de los frutos espirituales ¿qué frutos da el Espíritu Santo en la familia? un primer fruto es la capacidad de reconciliación él baja como dador de vida como consolador como restaurador y nos ayuda a renovar el matrimonio renovar la familia entonces el Espíritu Santo nos ayuda a perdonarnos los unos a los otros hay que invocarlos en segundo lugar el Espíritu Santo nos saca de la tibieza espiritual que le advierte Mateo en capítulo 25 al final de los tiempos dice que hombres y mujeres padecerán de frialdad en la piedad y que al enfriarse la piedad pues prevalecerá la maldad bueno eso puede pasar en tu hogar o en mi hogar que si dejamos enfriar la piedad entonces prevalezca la maldad ok ese es un punto importante bien estamos empezando apenas la lista en el próximo segmento daremos más detalles y algunos otros avisos importantes ya les hablamos de Proyecto Esperanza vamos a darles otros avisos importantes de la pastoral familiar de la diócesis continuamos con calor de hogar para familias felices hoy abordando el tema Pentecostés en la familia venida del Espíritu Santo en la familia antes de continuar con la lista de frutos del Espíritu Santo en la vida familiar algunos avisos importantes para ustedes el próximo sábado de forma presencial el retiro del encuentro al matrimonio número 436 de la diócesis de San Cristóbal este próximo sábado el retiro del encuentro al matrimonio número 436 culminan 16 parejas de novios recemos por ellos recemos por esos noviazgos que durante 5 semanas asistieron de forma virtual al curso y ahora estarán en retiro tiene varias etapas y se culminará con la celebración de la Sagrada Eucaristía gracias amigos y amigas por orar por estas 16 parejas de novios que estarán este fin de semana en su retiro de culminación del curso prematrimonial un segundo aviso el próximo miércoles a las 11 de la mañana por Radio Natividad el séptimo tema de la catequesis gracias perdón permiso esta es la catequesis que está dirigiendo el padre Giancarlos Yepes y va a estar invitado al matrimonio de nuestros queridos amigos y hermanos Javier Uceche y Betty de Uceche van a estar siendo entrevistados por el padre Giancarlos recuerden el tema gracias perdón y permiso gracias perdón permiso palabras muy necesarias en la vida familiar palabras muy necesarias en el hogar ya lo saben próximo miércoles 11 de la mañana y el otro aviso que tenemos por acá es el que con motivo del décimo encuentro mundial de las familias que se efectuará en Roma y como preparación a toda la comunidad en su programa Fe y Actualidad por Radio Natividad 101.7 a las 11 de la mañana estará también el padre Giancarlos con el tema 6 el 3 de junio del 2022 ok el el próximo viernes 3 de junio hora 11 de la mañana le acompañará el matrimonio de Olinto y Carmen Carmen Ciomara Joves de Rincón abordando el tema los abuelos y las personas mayores bueno ya lo saben tres avisos muy útiles y muy necesarios entonces sigamos con la acción del Espíritu Santo la acción del Espíritu Santo en la vida familiar produce primero el gran don de la reconciliación el don de la reconciliación el don de perdonarnos los unos a los otros en segundo lugar la alegría el Espíritu Santo trae alegría trae vida nos saca de la falta de piedad nos saca de la sequedad como la de los huesos secos que hablábamos en segmento anterior y nos ayuda a revivir a echar nuevamente musculatura espiritual psicológica emocional nos reconstruye por dentro en tercer lugar el Espíritu Santo nos da sabiduría en el hogar para hablarnos de manera adecuada y de manera correcta para no ofendernos al hablar para no insultarnos al hablar sino para hacerlo de la manera más armónica posible y si se presentara alguna discusión subida de tono solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a que nos calmemos a que se baje la ira nos podamos controlar y luego podamos reconciliarnos y por supuesto seguir hablando el Espíritu Santo da también la vocación a la santidad en la vida de casa en la vida de familia pidamos al Espíritu Santo que nos dé ese calor de hogar y que ustedes y yo sepamos que construyendo la familia nos estamos santificando día tras día padres al entendernos como pareja al perseverar juntos en la fe y caminar juntos hacia la ancianidad y hacia la vida eterna nos estamos santificando como matrimonio como pareja al educar a los hijos nos estamos santificando hermanos hacia hermanos al ayudarnos al comprendernos al tenernos paciencia el cariño con los abuelos en la casa el cuidado de los abuelitos los abuelos las abuelas el oírlos el darnos tiempo el sacar tiempo para vida familiar de calidad no estoy hablando de vida familiar de cantidad no se trata de la cantidad de tiempo que estemos juntos aunque es importante sino de la calidad de tiempo solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a vivir mejor en familia ok eso es importante ahora recordando el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo segundo que lo leímos al principio de este programa una de las grandes gracias del Espíritu Santo es que nos ayuda a orar a que se nos quite la pereza como pecado capital para rezar para orar para leer la palabra de Dios para conocer el catecismo de la iglesia católica nos quita la pereza para ir a un retiro para ir a una convivencia para tener crecimiento espiritual continuado de manera entonces que nos da alegría y entusiasmo para orar si tú sientes que la oración en tu casa está apagada o que no se ha vuelto a rezar en tu casa únense únense y pidan el auxilio del Espíritu Santo y pónganse a rezar juntos oraciones que en principio pueden ser sencillas el Padre Nuestro el Ave María el Gloria el Credo bajen por internet la secuencia del Espíritu Santo imprímala o pónganla en el teléfono de cada uno y recen juntos la secuencia del Espíritu Santo es hermosísima y ayuda a darle calor de vida a tu familia hay que rezar en familia familia que reza unida permanece unida un pensamiento de Pablo VI bueno San Pablo VI ¿no? santo ya de la iglesia entonces hay que permanecer en oración en la casa y otra gracia muy especial que da Dios en la vida cotidiana es la alegría de trabajar y estudiar que es muy propia de la vocación familiar o sea hay que trabajar hacer el trabajo de la casa tener la casa limpia tener la casa bella ordenada cuidar la ropa lavar la ropa hacer la comida entonces la alegría del hogar de Nazaret recuerden la prioridad que le dio Jesús a la vida de familia fue tan grande que estuvo 30 años viviendo en familia y luego 3 años de vida pública eso indica que tú y yo también estamos la mayor parte del tiempo con la familia y el menor el menor tiempo en vida pública ok bien ya en el próximo y último segmento daremos cierre a las ideas de este programa de hoy a una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de su propia vocación Juan Pablo II continuamos y ya en el cierre de este hermoso programa de hoy calor de hogar para familias felices y yo quiero verlos a ustedes sonrientes de alegría cristiana sonrientes de la llenura del Espíritu Santo que es la única capaz de llenar nuestro corazón y nuestra mente de la verdadera alegría la más saludable y la más enérgica de las alegrías la alegría que viene del Espíritu de Dios y que así sea para ti querido oyente y así sea para tu familia para tu trabajo y para todo lo que haces en la vida cotidiana Mayela Chacón nos hace llegar Mayela saludos cordiales también para ti que estuvo también antes en la dirección de este programa antes de su servidor Marlo Chacón y es el siguiente el personal de la producción de la película Consolatur Consolatur la historia de nuestra virgen de consolación de Tariva agradece a las 147 personas que se acercaron al casting realizado en el teatro de la basílica de Tariva en los próximos días se estarán seleccionando los 110 actores imagínense la cantidad 110 actores que formarán el elenco artístico de esta obra cinematográfica en homenaje a nuestra patrona del Táchira nuestra señora de la consolación de Tariva hacemos un llamado a toda la sociedad tachirense a los devotos de la virgen de la consolación a los entes públicos y privados para que coloquen su granito de arena su ofrenda económica para la realización de esta película que se está haciendo sin fines comerciales y será patrimonio de la iglesia católica del Táchira y de todos los táchirenses para información y para colaboración tomen nota de estos números 0416 502 62 81 repito 0416 502 62 81 y 0424 757 80 84 repito 0424 757 80 84 para detalles en Instagram la cuenta Consolatur Oficial con doble F Oficial O F F Icial Instagram Consolatur Oficial bueno ya saben esa película hermosa que se está produciendo y vamos a dedicar estos últimos minutos a pedir la gracia del Espíritu Santo para tu vida y para mi vida familiar y yo quiero invitar a que tu familia y la mía en esta fiesta de Pentecostés celebre la presencia del Espíritu Santo en la vida familiar y quiero que lo hagamos uniéndonos con la secuencia del Espíritu Santo yo voy a la estoy tomando por internet de la página de Asiprensa para los que están viéndome en televisión Asiprensa y se llama secuencia de Pentecostés es una de las oraciones de la iglesia más antiguas y al mismo tiempo más bellas y que te pueden ayudar a ti y me pueden ayudar a mí a cambiar la vida créanme que tengo más de 30 años haciendo esta oración con frecuencia ya me la sé de memoria la voy a leer desde acá para que no me equivoque estando en vivo pero como ayuda la oración del Espíritu Santo muchas veces la hago junto con mi esposa cuando está tensa la casa o hay problemas y necesidades y algunas veces la hago con la familia en grupos familiares grandes de hecho mi familia ampliada y con el apoyo de internet estamos haciendo todos la novena del Espíritu Santo ya estamos en el día 7 de la novena del Espíritu Santo y bueno yo recomiendo muchísimo todas esas hermosas oraciones que nos ayudan la novena del Espíritu Santo está también acá en la página de Asiprensa y va día 1 día 2 día 3 entonces únase junto conmigo en esta oración al Espíritu Santo y nos unimos a toda la iglesia de ayer de hoy y de siempre a todos los miembros de la iglesia militante purgante y triunfante ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén queridos amigos queridas amigas muchísimas gracias por habernos sintonizado en este día con el programa calor de hogar para familias felices mis mejores deseos los de mi esposa los de mi familia para que ustedes tengan un feliz día de pentecostés y que si su familia está fría aprovechen estos tres días que quedan para el día de pentecostés y hagan juntos puede ser esta oración que acabamos de realizar o hagan un triduo al espíritu santo pidiendo que su familia recupere la oración la misa dominical la confesión la comunión frecuente y la alegría en el hogar que haya perdón en tu casa y en mi casa que haya reconciliación y que haya oportunidad para compartir los los momentos alegres y los momentos tristes pero bien unidos en familias bajo la acción del espíritu santo bien despide este programa su amigo marlo chacón locutor ucb 37 866 productor nacional independiente 433 hemos hecho este programa bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de nuestra administradora la virgen maría de jerusalén los quiero mucho abrazo para ustedes y para sus familias calor de hogar para familias felices un abrazo